La noche está con Filipe La noche está con Filipe Yo te cremí, una buena rica Si te cremí, llenemos con alemán Riquí, llenemos con alemán Riquí, llenemos con alemán Riquí, llenemos con alemán Y la noche está con Filipe Fumar Filipe, mientras te la subo Joderujo de adiós Y que ponga una en alquil Riquí, llenemos con alemán Hacia abajo soy yo 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 Haza abajo soy yo ¡Ay señorita, tu cantamos! la cual es el mismo ritmo, mira, la solida, anda a jugar, porque ya de negros quiera, dentro de la música te puso un benicidio, porque ya, si no te vencí, yo tengo que, y la pula y tu te motiva, ya de negros que es el que te sigue, la cual es el mismo ritmo, ya bailando hacia el pida, yo, oh, 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 así estaba yo, oh, 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 oh. Así en abajo soy yo La noche está pa' muy feliz Soy de quien y una buena, digo Soy de quien y una buena, digo Que no caan, que no caan Que no caan, que no caan ¡Vamos, vamos! Sin una sola, da media vuelta, danza tú duro, no dejás ya ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza. Tanza tú duro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza tú duro, no dejás ya ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza. Tanza tú duro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza tú duro, no dejás ya ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza. Tanza tú duro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza tú duro, no dejás ya ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza. Tanza tú duro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza tú duro, no dejás ya ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza. Tanza tú duro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza tú duro, no dejás ya ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza. Tanza tú duro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza tú duro, no dejás ya ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza. Tanza tú duro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza tú duro, no dejás ya ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza. Tanza tú duro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta, danza tú duro, no dejás ya ahora, que el sol empieza, mueve la cabeza. Tanza tú duro. Tanza tú duro, la mano arriba, sin una sola, de media vuelta, danza tú duro. Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando ser llorar Llorando estará, alemán que se fue Un día y se han despoido ¡No se rica, no quiero! ¡Solvamos! ¡Emoquen! La luna, las estrellas La ropa, la arena Para un final de luna Sirena que hechiza Mientras tomando el sol ¡Uh-oh! Un muerto que brinda Y nos habla y calor ¡Uh-oh! ¡Mirera! ¡Mirera! Una cintura muy bien cartera ¡Mirera! ¡Mirera! Un cruce de cansa ¡Mirera! ¡Mirera! Cantando así ¡Mirera! ¡Mirera! ¡Rub-a-klow! ¡Rub-a-klow! ¡Mirera! 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 ¡El buen niño que Dios te aplica aciente! ¡Fuerzo y abrazo! ¡Tiene cierto bout de un picazo! ¡Se duende! ¡Mirera! 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 Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando se fue, la que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar